¿Qué es el anime chai? ¿Qué es el anime chai? ¿Qué es el anime chai? Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Hoy vamos a estar luchando al capítulo 23 del anime chai Así que ya sin más vamos a comenzar Ok Y entonces Y entonces Y entonces Mira quedamos en De verdad cosas potentes De verdad Me ha gustado Pero es que yo tengo ahí algo que siento Que se va a arruinar todo De que Si No se de que va a pasar algo Si pueden pasar muchas cosas Pueden ser muchas cosas Tengo miedo Pero bueno Pero bueno Tengamos fe muchachos Tengamos fe de que De que todo saldrá bien Sí Sí, sí Yo tengo fe O sea, al final no sé Queda este y otro tal vez Es lo que no sé Es lo que no sé Es lo que no sé Ay, me daño que Que muriera el Osito Ay, sí Bueno Bueno, digo morir Pero creo que Tampoco estaba vivo No era Sí Hasta que se fusionó Ah, claro Sería Sería bonito ver una fusión Pero angelical en vez como La otra que era como de demonios Sí Sí Sí, cada quien tiene un contexto distinto Tampoco 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 Oh Tampoco Esta poder dentro El son para Esta poder entero Tampoco Si Si Ay Dios Tienes muchas heridas Pero quizás no están las personas adecuadas A su alrededor en ese momento Sí Ay Dios Ay Dios Ay Dios Seguimos a botar esta Se lo dijo raro, ¿verdad? Sí Como si fuera su mamá, no sé Me voy a enfurecer Te va a dar pao pao Un chancletazo Un, dos, tres de pana ¿Cómo olvidarlo? Ay Dios Ay Chamo Y ella misma Eso no le afecta Ay 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 Ay, no. Ah, bueno, no, perdón. Un quemadito ahí. Parece que pasa. Sí. O sea, no es una buena, pues. Con cremita. Exacto. Con cremita se arregla. Con cremita. Ay, chau. Mira, yo lo veo complicado. La verdad. Sí. Wow. Wow. Tremendo. No, o sea, nadie está diciendo que sea débil. ¿Necesita apoyo? Sí. Chama, se va a sacrificar. Esta mujer se va a ir al otro mundo. Sí, seguramente. No hay manera. Ay, Dios. No. No digas eso. No que no. Ay, Dios. Eh, ¿quién es? Chai. Ah, no, la hermana. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ay, pero me acoso. Sí. Wow. ¿Será que sí? Wow. 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 Está mucho más segura de sí misma ella. Sí. Sí. Ay, Dios. ¿Qué? 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 Ay, Dios mío. El ángel. El ángel. Mira, este se transformó en el prota. Mira, decía, le gusta. Le gusta, ay, mai y otras cosas. Ajá. Sí. ¿Cómo así, ma? ¿Cómo así, ma? No. 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 voy a amar Hay mucho dolor aquí ¿Será que sí puede? No No es algo que alguien pueda soportar 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 Wow Todo está en la conexión Ah, mira Y así nació el poliomor Ay, qué bonito Está bonito, está bonito Qué bonito, sí Viste, May, se pudo Donde la puñala Anitta, basta No soy la única Tú también te lanzaste una empluchida No, yo jamás No No Ay, Dios Ay, qué fuerte Mira, esta gente va receptivo Shady, qué bueno tenerte por acá Shady, preciosa, bienvenida Llegaste Estamos agresivas Ya, ya Se pudo No 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 ¡Está muy bonito todo! ¡Está bonito! ¡Está muy bonito! ¡Sí, sí! ¡Epa! ¡Pah! ¡Me rectifiquen! ¡Sí! ¡Recen, pecadores! ¡Ajá, Pepeya! ¡Dale pavo pavo! ¡Ja, ja, ja! ¡Castígala! ¡Mira, sí! ¡Está muy modo mamá! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡La van a castigar a ella! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es al revés! ¡Es al revés! ¡Pobrecita! ¡Está muy positivo! ¡Está mucho ! ¡Estáーブfaam! ¡Ah! 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 ¡Qué bonito! ¡Ah! 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 Ahí está la fortaleza de Shady ¡Sí! ¡Mmm! ¡Conchale! Pero costó para llegar hasta ese punto, eso me gusta también ¡Sí! ¡Epa! ¡No fue fácil! ¡Ah! Y combina demasiado bien con la música ¡Mira así! ¡Ay! ¡Mira ese pudo! ¡Wow! ¡Wow! Ahí está, está en su punto ¡Mmm! 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 Es el resto mejor, ¿de Chai? Sí Llegó a todo el mundo Sí, igual Ah, se alucinó, se alucinó Ay, pero no lograron y no hubo que haber sacrificado a ella Exacto Ay, me encantó, estuvo muy bien Estuvo chévere Me encantó, me encantó, es de diez De diez Estuvo muy bonito No, me esperaba esto, la verdad O sea, y siento que estuvo muy emocionante Y muy bonito Sí, estuvo chévere No me esperaba para nada Siento que todo lo que es la dirección del capítulo, animación, sombra, todo estuvo muy chévere Sí, todo estuvo súper bonito Y me encantó, o sea, siento que Chai tiene algo especial que es como que muestra mucho, este, la oscuridad en el ser humano Y, o sea, hace entender el porqué de esa oscuridad, por así decirlo O sea, por lo menos en varias de los villanos vemos como que su resentimiento Y luego dicen como el porqué realmente ellos sienten lo que sienten, ya sea porque los despreciaron o porque no tuvieron cariño de la madre o, o sea, muchos casos pues, pero... Claro Qué bonito Este, que... que no sé, están llevándolo muy bonito Sí, sí, de verdad que lo están llevando súper bien, me imagino que ya el siguiente capaz sí sea el último Sí, yo creo que sí Sí Bueno, como se dieron las cosas, seguro que sí Sí Ay, pero me encantó Sí Estuvo súper bonito, muchachos, de verdad Pero bueno, como siempre, recordarles que cada comentario nos ayuda, cada like nos ayuda, si se pueden suscribir también nos ayuda Y recordarles que estamos casi todos los días en la plataforma morada y el link lo pueden conseguir allá abajo en la descripción Ahí estamos reaccionando a diferentes animes sin ningún tipo de marcas de copyright, así que bueno, los invitamos para que nos visiten por allá Y agradecerles por haber estado aquí y bueno, ya ha sido todo por hoy, se les quiere mucho, bye